Vamos a iniciar esto y vamos a ocultar estas otras cositas. Bien, queridos amigos, queridos colegas, he visto ahí a muchos colegas, mi compañero de curso, Carlitos Guzmán, quiero agradecer al CIAT realmente por haberme tomado en cuenta en esto de las parasitosis, que es un tema que a mí me apasiona, aparte de la ganadería y también los ovinos, porque ahora el ganadero que no tiene ovejas, pues es raro, todos estamos de alguna manera involucrados en la cría de ovino, porque al menos lo que somos en el Chaco, hay un dicho muy común por allá, que la chiva y la oveja son la heladera del pobre, entonces uno faenía un animal y tiene para varios días para el consumo de la casa, llega, visita ese rato, pone unas costillas a la brasa, entonces el ovino se ha vuelto y el caprino parte de nuestra vida cotidiana y también no deja de ser un ingreso para la gente, a veces uno tiene excedentes de hembritas, de machos, vende y de alguna manera se ha convertido para pequeños productores una fuente importante y aquellos que están comenzando a hacerlo de una forma ya mucho más grande, como lo está haciendo José, y muchos otros más, ya hay una asociación de productores, eso realmente fortalece la cría de esta especie, que en muchos países es una de las carnes más consumidas, solamente nosotros por el tema del clima antes no podíamos estar involucrados en la cría de este animal, por eso que en las zonas tropicales calientes básicamente era la cabra, yo me crié con leche chiva por si acaso, porque eso es lo que más teníamos y las ovejas teníamos unas cuantas de lana que eran para hacer los pellones, pero ahora apareció esta raza de pelo y obviamente están cambiando toda la matriz productiva en el tema de las especies menores y realmente es fantástico porque cuando comienzan a aparecer estas nuevas razas, vienen con una alta carga de mejora genética, se vuelve una actividad ya mucho más empresarial donde la gente ya no lo ve como la heladerita que la usábamos anteriormente, sino ya como una actividad económica, empresarial y eso es lo que le está dando a los ovinos un resurgimiento. Obviamente la gran debacle económica de la pérdida del valor de la lana que sufrió desde que aparecieron los sintéticos, el valor de la lana se fue abajo, entonces tuvo una gran caída la cría de ovino, pero con la aparición de estas nuevas razas de pelos que se adaptan a climas tropicales, otra vez hay un resurgimiento y está creando un mercado muy importante y ya no se está convirtiendo solamente el ovino en un consumo festivo, sino se está convirtiendo en un consumo cotidiano porque hay tipos de carne que nosotros a veces la consumimos solamente por temas festivos, mientras que ahora se está convirtiendo en parte de la dieta diaria o semanal de una familia. Entonces, por eso es que es importante que tenemos que ver el tema sanitario y dentro de la salud animal, bueno, las parasitosis que producen muchos daños en los sistemas productivos, bueno, están los elmintos, están los artropos y los protosarios, hoy vamos a hablar de los elmintos porque todos creo que los que estamos involucrados en la actividad productiva tenemos ese gran objetivo, ¿no? que es producir carne en forma económicamente rentable, social y ambientalmente aceptable, creo que tenemos que buscar siempre esos equilibrios que a todos nos agradan. Bueno, en el tema de cómo afectan las enfermedades a los rebaños, pues ahí es lo que es importante, ¿no? Primero, reducen la producción durante la enfermedad, un animal enfermo deja de producir, interviene, bueno, interfiere pues en la habilidad del animal de alcanzar su máxima producción, si un animal está ganando 200, 250 gramos diario va a dejar de ganar, un animal enfermo es susceptible a otras enfermedades, ¿no? Aumenta los costos de producción porque hay que hacer tratamiento, el gasto de personal, el gasto de profesionales, bueno, en general aumenta los costos totales, cualquier animal enfermo o peor si es un grupo que está enfermo, que el caso de las parasitosis va por ahí, ¿no? Donde nosotros siempre buscamos esas cuatro patitas de la mesa, que es la sanidad, el manejo, la genética y la nutrición, y hoy hablando del tema sanitario, pues vamos a hablar del tema de las parasitosis. Tiene que ir acompañado de infraestructura, ya hablaron, el ambiente, la administración, y eso nos va a dar esto que todos buscamos, la interacción de todos esos factores en la reproducción. Todos queremos que las ovejas paran dos veces al año y si paran de a tres mejor, ¿no? Entonces, lo mismo con las vacas, queremos que paran cada año y por lo menos de un ternero. Lo mismo en los ovinos, en todo sistema productivo tenemos que tener una reproducción eficiente, pero para que esa reproducción sea eficiente, esta mesita no tiene que estar renga. Las cuatro patitas tienen que estar bien, tiene que haber sanidad, tiene que haber manejo, tiene que haber genética y tiene que haber nutrición. Si no, es alguno de esos que esté mal, directamente va a afectar en el tema reproductivo y obviamente en nuestros ingresos. Las causas de esas pérdidas en un rebaño, pues la ineficiencia reproductiva mínimo debemos tener un 70% de fertilidad. Los problemas nutricionales, todo individuo mal nutrido es susceptible a cualquier enfermedad. Si no, integramos bien eso lo que es manejo, lo que es sanidad y dentro de eso vienen las enfermedades parasitarias. Y en nuestro caso, los elmintos gastrointestinales. Las enfermedades parasitarias son el famoso enemigo silencioso que tienen todos los organismos vivos porque muchos de ellos no matan, pero producen unas pérdidas silenciosas que el productor normalmente dice, sí, pero no se murió, digamos, ¿no? Pero sí, no ha ganado los kilos que tenía que ganar o perdiste tanto. Sí, pero sigue vivo, ¿no? Cuando nos duele a los productores, cuando el animal se muere, ahí nos fatigamos, ¿no? Entonces, las parasitosis tienen eso, son muy silenciosos que van afectando nuestra economía. Entonces, cuando hablamos de la generalidad un poquito, vamos a repasar el tema de los parásitos. Yo siempre hablo de la pandillita de los siete, ¿ya? Y obviamente, para los que son veterinarios ya conocen, hay una familia que está en primer lugar siempre, ¿no? La familia tricostrongilide, donde tenemos el hemoncu, tenemos el tricostrongilus, la ostertagia, la coperia. Al nematodirus no lo meto a la pandilla porque aquí esto es en zona fría, pero es del grupo, digamos, ¿no? En la familia tricostrongilida tenemos el esofagostomum y la chabertia también nos la pongo a la pandilla porque es de zonas más frías y tenemos poco. Otro, el bunostomum, de los bravos, ¿no? Y el estrongiloides, entonces si sumamos a hemoncu, tricostrongilus, tertagia, aquí van cuatro, cinco, seis y los siete. También están los trichuris, pero... Entonces, si ustedes miran, cualquier antiparasitario están estos nombres, están estos siete, ocho o nueve nombres o diez nombres, pero estos siete no pueden faltar. Entonces, un antihelmíntico, acá en nuestro medio, tiene que cumplir los requisitos de que tiene que actuar contra ellos. Y el jefe de la pandilla, ¿quién es? Es el hemoncus, el más patógeno de todos los nematodes, ¿no? Entonces, y viene el otro, y desgraciadamente aquí en Bolivia es el que lo tenemos en primer lugar, cuando hacemos los cultivos del árbol. Entonces, colegas y a mis alumnos también que están por ahí, un saludo también para ellos, no nos olvidemos de esto. Y cuando revisemos una bula de un producto, tenemos que ver que tiene que actuar contra ellos, ¿no? Aquí está la acción de ellos, ¿no? En el abomaso lo tenemos, el hemoncus cortoto, que es hematófago, consume sangre, tiene una gran cápsula bucal con una lanceta, la ostertagia que daña mucosa, hay un tricostroño y lo que en vez de estar en el intestino, a veces se viene también abomaso, que es el axei, todos dañan la mucosa, ¿no? Nematodirus, coperia, bunostomo, estronismo. Y en el intestino grueso, lo tenemos a este señor, o esofagostomo, que no solamente nos daña la mucosa, nos produce unos nódulos en los intestinos. Nosotros en la zona del Chaco tenemos cualquier cantidad de estos. Y tienen su efecto grave los nódulos de los esofagostomos, porque a veces cuando faenamos un ovino queremos utilizar el intestino, bueno, que cuando ya está faenado se llama tripa, ¿no? Y queremos hacer unos choricitos, unos embutidos, y resulta que ese intestino está lleno de unos nódulos y tenemos que descartarlo. Obviamente es el efecto de las primoinfectaciones que se producen por el esofagostomo y nos forman los nódulos y nos fregó los intestinos, ¿no? Para las tripas rellenas, para los chorizos, para todo. El otro, el trichurí, que es hematófago, no hay mucho aquí. Y la chavertia, que el daño es mínimo, aparte que aquí no la tenemos mucho en Bolivia. Pero los demás sí, ¿no? Sobre todo a hemoncus y tricostrongilus, tanto en abomaso como en intestino. Ahora, ¿dónde va el efecto fuerte de esto? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista fisiológico, se supone que en el abomaso va a haber digestión y en el intestino va a haber absorción. Si yo tengo el minto aquí en el abomaso, me van a dañar la mucosa. Si la mucosa está dañada, no va a haber producción de todas las enzimas gástricas que se necesitan para hacer digestión. Entonces ya vamos mal, ¿no? Ya no hay buena digestión. Y si de yapa está dañado el intestino, también se daña la mucosa, ya no hay absorción, ¿no? Más el trabajo que hace el intestino grueso. Entonces, como aquí hay parasitosis mixta, esa es la otra desgracia, no es que ya está el amonco y nadie más se mete aquí, no, aquí están todingos en comparsa, ¿ya? Están todos, pueden estar todos en un animal. Por eso es cuando hacemos los estudios, bueno, hacemos la identificación para ver quién es el que está en mayor proporción. Pero un animal que tenga el estómago dañado y tenga el intestino dañado, ni va a digerir bien ni va a absorber bien. Va a absorber bien. Así que le den la mejor dieta del mundo, obviamente no va a tener el efecto. Entonces, por eso es que estos son los enemigos silenciosos que les frega todo el otro programa. Y aparte, como muchos de estos no matan, aunque dije muchos, no dije todos, muchos no matan, pero ¿qué pasa? O sea, debilitan y de ahí aparecen los clostridios y aparecen las otras enfermedades. Entonces, las coxidioses, de las que hablaban hace un momento, José, entonces, viene a ser un conjunto de cosas, pero ellos son más que todos factores predisponentes. Y como generalmente no se mueren los animales, el productor no lo siente mucho. Entonces, ahí es donde va el efecto fuerte de estas parasitosis. Y de eso es lo que queremos hablar un poquito, cómo podemos combatirla. O sea, ¿cómo funciona la vida de estos individuos? Pues ellos están en el tracto gastrointestinal, ¿no? Hablamos de estómago, intestino delgado y grueso, por eso el TGI, que lo van a ver en todas partes. Bueno, ellos están ahí. ¿Qué eliminan? Eliminan estos famosos huevos, los tipos estróngilos. En 7 a 15 días se forma la famosísima larva 3, que es la larva infectiva, que está en los pastos, que vive hasta 3 meses, con el famoso depende, si hay humedad, si no hay humedad. Si no hay humedad en zona seca, también no se hace mucho problema, se entierra. ¿Y ellas qué hacen? Trepan a los pastos en las primeras horas aprovechando las gotas de rocío. Son larvas que miden entre 400 a 1000 micras. O sea, estamos hablando de medio milímetro a un milímetro, así que no las vemos. Ellas van subiendo, tienen un fenómeno que se llama geotropismo negativo, que hace que siempre van hacia arriba. Son más trepadoras que los políticos. Son la tuca, ¿ya? Y si la cosa está grave, también como los políticos, se entierran y se esconden un tiempo. O se escuenden, como dicen, ¿no? Entonces, estas larvas son realmente impresionantes, cómo tienen las habilidades para sobrevivir. Se pueden enterrar en el suelo, entran en una hipobiosis, a esperar las lluvias. Entonces, ellas tratan de sobrevivir y vivir durante mucho tiempo. Una vez que ingresan con el pasto, obviamente el animal se infecta, van a llegar donde tengan que ir. Si están en abomazo, pues llegar al abomazo, hace una fase en la mucosa, ¿no? Una larva cuatro, cinco, y se vuelve adulto. Si están en intestino delgado, será el delgado. Si están en grueso, se irá. Entonces, ellas tienen su especificidad de localización y ahí se van y desarrollan. Y de ahí comienza el efecto patógeno, ¿no? El desarrollo en el medio ambiente es entre siete a catorce días y adentro el periodo que se llama de prepatencia está entre tres a cuatro semanas. Yo les voy a mostrar lo que uso con mis alumnos, que si están mis alumnos, se acuerdan del cuadrito, ¿no? Para hacerlo más rápido. Aquí en el aparato digestivo están los adultos, copulan los huevos. Y lo importante es que en siete días se forma esta larva tres. Si no puede subir a los pastos, se va a enterrar en el suelo y ahí es lo que hace la hipobiosis o la dormancia, ¿ya? O la latencia. Y si el clima está tan seco como ahorita, por ejemplo, pues si ustedes cavan cinco, siete, diez centímetros abajo, hay un poquito de humedad. Y ahí están ellas, esperando las lluvias y vuelven a emerger, suben a los pastos y se infectan. Y acá no se olviden de esto. Cuando ustedes lean en un producto, dice, también actúa contra fases hitotrópicas o contra fases enquistadas o fases de la mucosa, se está refiriendo a esto. Cuando la larva ingresa, tiene un momento que ella va a mudar a larva cuatro y se queda en la mucosa. Y hay algunos antihelmíticos que actúan aquí a nivel del lumen y estas quedan escondidas acá. O están en una fase hipobiótica, como el caso de la ostertagia, por ejemplo. Y a veces ahí se mantienen durante la época seca. El organismo adentro es igualito, pero ellos saben cuándo está bien afuera y cuándo está mal. Entonces, por eso es que el tema de los tratamientos estratégicos y los periodos antihelmíticos son importantes y nosotros tenemos que conocerlos. Y para llegar a adultos, obviamente, desde que se infectan hasta que lleguen a adultos, más o menos, el famoso periodo de prepatencia son de tres a cuatro semanas. Entonces, estamos hablando de 21 a 28 días, que es el periodo en el cual desde que ingresan se vuelven adultos y siguen eliminando huevos. ¿Cuánto tiempo viven? Ocho meses, diez meses, doce meses, muy variable. Bueno, la otra, el otro, como hablamos del minto, también quise incluir a esta señorita que se llama moniesia, es un cesto de una teña, como llaman comúnmente, que está en el intestino y es bastante grande, mide hasta seis metros, tenemos la expanza que está en bovinos, ovinos caprinos y la benedéni más en bovinos. Entonces, también viene a ser otro de esos habitantes que tenemos acá comúnmente y la pongo la moniesia porque acá hay mucho en Santa Cruz, hay mucho y en las zonas secas hay mucho más todavía. Entonces, nunca nos descuidemos de que a veces nos metemos mucho en el tema de los nematos, de que los hemónculos, tricostróñilos y nos olvidamos de la moniesia y a mí personalmente me ha pasado, por eso la cuento. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Se las observa también en exámenes de materia fecal o se observan los pequeños prolótides que salen. ¿Cuál va a ser su ciclo? Lo recordamos rapidito. Ellos están en el intestino y se eliminan. Como son cestos no eliminan huevos, se eliminan los prolótides grávidos llenos de huevos. Los huevos están dentro de los prolótides que cuando salen con las S pues los huevos son ingeridos por unos pequeñísimos ácaros que son los ácaros oribátidos que en zonas secas hay mucho, hay mucho ácaro. Se habla de hasta el género galumna que es el más conocido, se habla de hasta 10.000 ácaros por metro cuadrado. O sea, no la creemos si vamos a mirar un metro de tierra y vamos a decir que ahí hay 10.000 ácaros. Sí, están ahí y ellos suben a los pastos. Entonces, dentro del ácaro se va a formar pues el famoso metacesto de ese que es un citicercoide, no vamos a entrar a tanto detalle. Pero estos ácaros, la oveja, la vaca, la cabra, no se come los ácaros porque quiere. Lo que pasa es que estos ácaros son de vida libre y estos ácaros suben a los pastos. ¿Y por qué es tan importante el tema? Yo siempre recalco, ¿por qué es tan importante el tema de la oveja y del caballo? Porque la oveja y el caballo son las dos especies que comen bien de abajo. Ustedes ponen un caballo donde hay una grama y hay una tanzania pero el caballo va a comer la grama. La oveja también, no toda la vida va agachada. Hemos hecho test en zonas en el chaco sobre todo donde la carga parasitaria en cabra es muy diferente con la de oveja. ¿Y por qué? Claro, porque la cabra ramonea come de arriba. Esas famosas larvas tres no trepan hasta los gajos. En cambio, la oveja siempre come de más abajo que es donde están las larvas tres, donde están estos ácaros orivátidos. Y es por eso que los ovinos siempre son mucho más parasitados si comparamos en tropas que son comunes. A veces es muy común criar cabras con ovejas juntas y la cabra tiene una carga baja y las ovejas, claro, la oveja come bien de abajo y tiene más posibilidad de comerse los ácaros y de comerse las larvas que están en el pasto. Esa es la causa, obviamente, aparte que hay algún tipo de predisposición genética también, la cabra es mucho más resistente, pero hay ese factor que lo toman en cuenta siempre. Ovinos y equinos siempre son más proclives a infectarse. Así coman, así hayan pastos altos, ellos tratan de comer siempre más de abajo. Bueno, pero eso no es todo, ¿no? Nosotros muchos pensamos en el parásito, en el animal, pero realmente en el animal solamente el 5%, el resto están en el suelo porque hay miles y miles de larvas, imagínense, hay géneros que eliminan 8 mil, 10 mil, 80 mil huevos por día por cada hembra y pueden eliminar 6, 8 meses. Entonces, si ustedes sacan sus cuentas que un animal va a tener, estaba viendo unos estudios, 2 mil, 3 mil parásitos en el intestino, que la mitad sean hembra y que eliminen 50 mil huevos al día, no, no lo van a poder calcular. Entonces, lo que está contaminado es el ambiente, pero no lo podemos matar en el ambiente, es muy difícil, ¿no? Tampoco vamos a cometer la locura de pensar que vamos a ir a fumigar los pastos, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos, aparte de hacer un manejo, es tratar de eliminarlos aquí en el animal. Y es por eso que hablamos de un control estratégico porque, desgraciadamente, contra los parásitos, toda la vida se habla de las vacunas que ya las están fabricando y ahí siguen y siguen patinando y no salen. Entonces, la única alternativa que tenemos es hacer manejo y hacer el uso de los antihelmínticos o antiparasitarios, ¿no? El día que, imagínense ahora también hacer vacunas con tantas especies que tienen, ahí nomás les he mostrado como nueve, nueve, diez especies o entre género y algunos con varias especies, pues va a ser muy difícil de hacer vacunas. Obviamente, los animales desarrollan cierto tipo de inmunidad, la desarrollan, pero los parásitos también son tan grandes que es difícil pues que un anticuerpo o un macrófago o alguien o un eosinófilo vaya a querer matar a un, qué sé yo, a un hemónco que mide tres centímetros, imposible, ¿no? Entonces, no hay la proporcionalidad de cómo pueden hacer, los animales sí desarrollan inmunidad, los que pueden desarrollar algunos tipos de resistencia, pero es muy difícil querer controlarlos con solamente inmunidad o para ver el tema de vacunas. Obviamente, contra los protosorios hay vacunas y funcionan bien, pero contra nematos, de cesto, es muy difícil, ¿no? Por el tamaño que tiene. Entonces, tenemos un ambiente muy, muy contaminado. Vamos a hablar un poquito de la susceptibilidad y la resistencia. Los animales todos tienen, ¿por qué son susceptibles más a una especie que a otra? Eso nadie lo sabe. Eso le llaman especificidad de especie, ¿no? En la clásica. ¿Y por qué tal especie está en tal y el otro no está? No sé, eso es especificidad. ¿Por qué algunos virus o algunas bacterias atacan a una especie? Eso es especificidad, ¿no es cierto? Entonces, pero la resistencia se va a ir dando o la susceptibilidad en la medida que ellos puedan desarrollar cierto grado de inmunidad que les va a ir generando algo de resistencia, pero no es a veces una inmunidad que le va a servir para matar parásitos adultos. En algunos casos, sí pueden andular algunas larvas a nivel de mucosa, pero es mínimo. Esa resistencia la van adquiriendo ellos cuando ya llegan a cierta edad. Generalmente, los animales a partir del año de edad en bovino. En bovino, por los trabajos que hemos hecho de medición, están alrededor de los dos años. Y también que tienen que estar expuestos los animales. Pero ¿cuál es el problema? Que en ese año previo ya se infectaron, que es en la fase más crítica del animal cuando está en la lactancia, en la etapa post-destete. Entonces, ya hizo el daño cuando ellos ya adquieren la inmunidad, ya sufrieron, digamos. Entonces, lo que ayuda es a ese grado de resistencia que a veces no está bien claro cómo se produce, es de que ayuda de alguna manera que cuando los animales están infectados reduce la cantidad de producción de huevo. Por eso es que en animales adultos a veces hacemos exámenes de materia fecal y no hay mucha carga parasitaria. Y ya supimos que hay una resistencia. Y va de dos lados. Uno, de que desarrollan menos cantidad de parásitos adultos y la otra es de que también ellos van y las hembras ponen menos huevos. Entonces, por ahí va el tema de la resistencia. Ahora, pese a eso, hay el efecto patogénico, patológico. ¿Qué es lo que le hacen? Aemoncu y bonotomos son hematófagos, consumen sangre y si un animal le consume sangre, obviamente que va a tener un grado de anemia. hay inflamación aquí de las mucosas. Entonces, estas mucosas si están dañadas, obviamente no van a poder cumplir el papel que hace una mucosa que es producir fermentos gástricos, digamos, o en el intestino producir la absorción. Entonces, hay un consumo de las proteínas, las parasitosis, las anemias generan hipoproteinemia y eso genera hasta esos cuadros de edema, ¿no? Vemos en caso de amonco, en caso de faciola, los animales con el cuello botella que es por una hipoproteinemia que se produce y eso produce una permeabilidad capilar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la reducción de la digestibilidad, claro, obviamente, si tenés dañado el agumazo vas a digerir más. Ahí en las paredes, aquí por ejemplo, tenemos la famosa larva 4 de estertagia que se enquista ahí en la mucosa del agumazo, ¿no? Van a mutilar la mucosa, obviamente, la van a lesionar, van a atrofiar las velocidades, entonces, no hay digestión, no hay absorción y en eso básicamente se resume porque va a haber un efecto posterior. Aquí vemos una mucosa de un agumazo llena de moncus, entonces, obviamente, van a estar, el daño es grandísimo, el daño es grandísimo porque lo que comen prácticamente ni lo digieren bien ni lo absorben bien. Después, obviamente, están interfiriendo en la secreción de enzimas si te están dañando la mucosa, ¿no? Dañan las células epiteliales, pero yo me quedo con esto un poquito, de que se habla del parasitismo ahomasal crónico cuando hablamos básicamente de moncus que está en ahomaso, dice, reduce significativamente el tamaño del esqueleto y este determina la capacidad de crecimiento del animal joven y la acumulación de músculo. ¿Cómo se dice en el campo? Se ha descriado uno, ¿eh? El que se quedó descriado se quedó así nomás, pues ya. Entonces, un animal que podemos hablar de crecimiento compensatorio, pero eso es relativo. Entonces, el animal que sufre un estrés de crecimiento por un problema ya sea patológico, ya sea nutricional, pues va a tener nomás un esqueleto más chico, va a ser más pequeño, va a tener menos musculatura. Si tenés deficiencia de proteína, obviamente no vas a desarrollar la cantidad de musculatura que esperas. Entonces, ahí son muchos kilos de carne que se pierden, ¿no? Muchos kilos de carne. Entonces, por ahí va el tema de todo ese efecto más esto es la pérdida económica realmente, digamos, hasta silenciosa que a veces no la medimos. Y el impacto económico, pucha, es impresionante, es impresionante. Yo he tomado algunos datos de investigadores básicamente de Argentina, Uruguay, en Uruguay trabajan muchísimo con ovino, hacen muchos trabajos de investigación, donde aquí habla Bonino y Medero, hablan de que en la recría un 26% de pérdida de peso vivo, 23%, perdón, 29% en Bellón, porque ahí un tiempo se dedicaban también a producir las lanas, y hasta un 50% de mortalidad en animales con paracitosis clínica. Acá en Santa Cruz yo he visto mortalidad en ovinos por hemoncus, que todo el mundo se pregunta de qué se está muriendo ovinos de 2, 3 meses y resulta que hicimos necropsia y ese abomazo era lleno, lleno de hemoncus. Siempre le estamos buscando otra, pensamos, que clostridios, que alguna intoxicación, y a veces son las parasitosis y a veces no hacemos una buena necropsia. Por lo menos los hemoncus son más grandes, los vemos, pero los tricostroños, las coperias, las otertrañas casi no las vemos, son del grosor de un cabello, entonces hay que hacer muy bien la necropsia. de peso, que pueden perder 30, 40% de su peso, sino que también puede haber mortalidades bastante altas. Suárez y bueno, Estefan habla de que han descrito pérdida entre el 20 y el 33%, es una barbaridad, ¿no? En Corderos tratados quincenalmente con no tratado hablaban, o sea, hacían tratamiento cada 15 días de 20, 22%, ¿no? Diferencia. Y hasta 40% la ganancia de peso viva al favor de los tratados. Entonces, estamos hablando de si un corderito va a ganar 250 gramos, pues el 40%, estamos hablando de 50 gramos diario, en 30 días son un kilo y medio, bueno, y si le ponemos un kilo y medio a 13, 14 pesos, bueno, estamos perdiendo 20 pesos por cada ovejo, si son mil, son 20 mil bolivianos, entonces, es una barbaridad lo que generan esa pérdida silenciosa. Y si perdiste de ganar un kilo y medio, no te das cuenta porque no lo has visto, ¿no? Porque el animal simplemente no los ganó. Entonces, hay muchos estudios. Aquí habla, este, Servan y Bullman, ¿no? Hablan de una pérdida de 15 a 20% en ganancia de peso. Otros casos, con casos clínicos, 30, 40% de peso. Bueno, este es el mismo, el anterior, ¿no? Infecciones parasitarias en la recría, bueno, Fiel habla de que pueden llegar hasta 20% de mortalidad, ya no estamos hablando de pérdida de peso. Una cosa es hablar de pérdida de peso de 20%, otra cosa es mortalidad. Hay un estudio del INTA, ¿ya? Donde da que en enero, entre enero y febrero, ya los ovejos que están de 5, 6 meses, tienen tasa de mortalidad entre 33%, y de esas, el 20% eran atribuibles a Hemoncus. Entonces, si tenés, si tanto, tanto uno brega para que paran la ovea y de ahí, en tu recría se te muera el 30%, pues, se te fue el negocio, ¿no? Entonces, estamos hablando ante una situación en ovino, por eso el ovino, una de las cosas más sensibles que tiene son las parasitosis gastrointestinales, ¿no? Es mucha pérdida. ¿Cómo lo diagnosticamos? Es muy fácil. Bueno, clínicamente, que es tan flaco, que es la clásica diarreíta que el animal tiene, que es la cola o el corbejón o como dicen en el campo los garrones impregnados, ¿no? Con diarrea, una más oscura que otra. Y eso es importante también, La diarrea, mientras más oscuritas son, nos está dando un indicador de que por ahí hay un hematófago, ¿no? O puede ser un hemoncu o un bunostomo, ¿no? Entonces, y bueno, después ya los que mueren hacen las necropsias. Pero en el laboratorio es lo más práctico, ¿no? Hacer el examen de materia fecal, hacer el conteo de huevos, ¿no? El método Magmaster, se toman las muestras, se llevan los laboratorios, por último, se puede hacer en campo, es una prueba tan sencilla, con una camarita Magmaster, un microscopio, no se necesitaba un microscopio de alta gama, con que tenga 10X de aumento, ya se puede hacer. Y calcular el famoso HPG, que es los huevos por gramo, ¿no? Ahora, lo otro, que es lo más técnico, más científico, si quieren, es que no solamente tenemos que contar, medir la carga parasitaria, tenemos que ver el efecto de los antiparasitarios que estamos utilizando, porque nosotros tiramos tiros en la oscuridad, ¿no? Y vamos donde el colega y le decimos, ¿y qué bueno? Y es este, ¿no? Y ahí se quedó, pues, ¿no? Y te fuiste con tu antiparasitario y llegamos allá, desparasitamos y a veces no hace efecto. No es que el producto sea malo. Para mí no existe producto malo. Lo que pasa es que hay parásitos resistentes, ¿eh? Porque hay que aclarar bien, ¿no? Si no, mañana me meten juicio por ahí. Bueno, entonces, el tema, nosotros, hay una técnica que está implementada por la FAO, una técnica mundial, no lo vamos a complicar, este es un tema de los, para nosotros, para los profesores de parásitos, nos dedicamos a hacer estas cuestiones, ¿no? Pero, los laboratorios deberían hacer estos servicios. ¿Cómo hacemos? Es muy sencillito, se las cuento por si alguien quiere hacerla y este servicio lo prestamos en la facultad de veterinaria. Se agarran los ovinos, se hace un muestreo, aquí estamos de una tesista que tuvimos hace años, en ovino y caprino lo hicimos, se identifican los animales, tomamos la muestra, llevamos al laboratorio, hacemos los exámenes y hacemos grupos de 10 animales, los ideales, entre 15 y 20 por grupo. A ver, si voy a probar cuatro productos, pues tendré que tener mínimo 15, más un grupo control y vamos a ir, volvemos al otro día o a las 48 horas y hacemos la aplicación del antiparasitario y bueno, se aplica el tratamiento, todo bien y vamos a ir a los 14 días, hacemos el segundo muestreo. Hace años no teníamos ni canas. Bien, a los 14 días hacemos el segundo muestreo aquí cuando estábamos haciendo esos trabajitos ¿ya? ¿Y qué hacemos? Cultivo el larva, hacemos todas esas cuestiones y vemos qué es lo que ha pasado y la Asociación Mundial de Parasitología Veterinaria tiene una formulita y hacemos el cálculo y determinamos si el producto fue eficaz o no fue eficaz ¿ya? Quiero hacérselo lo más sencillo posible. Le voy a poner un dato de un estudio que hicimos en terneros ¿ya? Pero son los mismos son los mismos parásitos. ¿Qué hicimos? Hicimos una una prueba con ivermectina al 1% de ramectina amectina moxidectina hicimos el día 0 el día 14 el control por si acaso son animales que solamente se le inyecta agua destilada o suero fisiológico mejor que un suero fisiológico que esté bien con buena buena que esté estéril y todo que es como un placebo ¿no? Entonces a los 14 días volvemos a medir y medimos cuánto redujo en base al control y aquí no se aprueba con 51 como en la como en la universidad aquí se aprueba con 90 más o menos como era mi mi PPA ya a ver jóvenes si un antihelmíntico no reduce más del más del 90% pues se aplaza y en este caso ya en esos terneros fíjense tuvimos una ivermectina apenas redujo el 73% el otro 64% la amectina ahí en la raya ¿no? con 90% y una amoxidectina porque primera vez que se estaba utilizando aunque no es muy recomendable esa pero la usamos y miren no funcionó entonces ¿qué quiere decir esto? y esto para que no se malinterprete no es que la ivermectina la oramectina no sirven no son productos excelentes lo que pasa que en esas propiedades las han estado utilizando y ya se generó resistencia entonces esto para nosotros es fundamental ahora yo sé que a un pequeño productor le va a costar hacer esta prueba es un trabajo bien científico es para una tesis ¿no? pero a la larga se pueden ir haciendo y hay otra forma una intermedia digamos de hacer ¿no? entonces para medir esa resistencia yo ¿qué les sugiero para hacerlo en una forma más fácil? si ustedes no pueden hacer la primera prueba tener los grupitos de animales por lo menos lo que se tiene que hacer para ver si algo de resistencia es agarrar hacer el muestreo ya tienen cargas parasitarias deciden desparasitar pero tómense la molestia de que 14 días después hagan un muestreo y lleven a un laboratorio ¿por qué 14 días? porque todos los parásitos que les mencionaba hace rato la mayoría de su periodo de prepatencia es de 21 a 28 30 días entonces si a los 14 días no hay huevo es porque el producto los eliminó a todos porque se puede infectar si ese producto no tiene un efecto residual largo se va a infectar y al otro día digamos si tiene efecto residual de un día al otro día se va a infectar a los 21 ya va a haber carga parasitaria por eso hay que buscar productos que tengan efecto residual largo que sean adulticidas que sean buenos larvicidas entonces ahí vamos a saber si no me está matando ese producto no es que el producto no sirve lo que pasa es que los parásitos de mis ovejas son resistentes entonces cambiaré de de principio activo no voy a cambiar de marca si estoy usando una ivermectina A no voy a usar la ivermectina B ellos son resistentes a la ivermectina o a la doramectina o al o al albendazol o al febendazol ellos son al principio activo entonces tenemos que cambiar de principio activo entonces por eso es que el tema de la resistencia es la habilidad que tiene un organismo de sobrevivir a una dosis que normalmente debería ser letal para alguien y hay otro tema que es la resiliencia que a veces algunos se confunden la resiliencia para algunos es bueno para otros es malo para mí de repente de alguna manera si lo tomamos desde el punto de vista del ciclo del parásito para mí no es muy buena la resiliencia porque la resiliencia se refiere a aquellos animales que pueden vivir y pueden producir teniendo altas cargas parasitarias si ustedes me dirán no pero imagínate o sea viví con el demonio adentro y viví bien si pero hay un problema los parásitos ponen huevo entonces los animales que son resilientes y pueden vivir y aparentemente están bien físicamente ganan peso todo lo que ustedes quieran pero si ellos tienen una alta carga parasitaria no es el efecto que le está produciendo al animal el efecto es que ese animal esa oveja esa vaca lo que sea que tiene alta cara me está eliminando huevos al medio ambiente no nos olvidemos la anterior diapositiva 95% de los parás están en el medio ambiente entonces eso para mí más bien son unos contaminadores de los pastos entonces no nos alegremos tanto con la resiliencia para ese animal 2, 3, 4 un número X será bueno pero para el conjunto es malo ¿no? bajo mi punto de vista puede ser que alguien no esté de acuerdo pero yo creo que por eso es que hay métodos que son muy cuestionados cuando hace la desparaditación selectiva ¿no? y estos son datos de Uruguay hay muchos investigadores como el doctor Bonino el doctor Nari que es un gran amigo y cada vez están los webinares por acá una autoridad a nivel mundial y estos lo presentaron hace años miren en Uruguay 250 predios Brasil Argentina Paraguay estos son los productos Benzimidazole Levamisol Benzimidazole más Levamisol Ivermectina inyectable ¿qué es lo que muestra esto? en Uruguay en ese estudio 86% de los predios tenían parásitos resistentes a los Benzimidazole en Brasil 90 Argentina 40 miren acá contra Levamisol 90 Brasil 90 84 73 Uruguay está por ahí Paraguay está un poquito Argentina está mejor en todos nosotros donde hemos hecho trabajo nos ha salido también con bastante resistencia entonces fíjense estamos ante una situación de que tenemos resistencia casi a todo este otro que lo hace el doctor Armando las tomé de una diapositiva por eso la puse entera para respetar a los autores pero miren lo que pasa hasta el 2005 aquí en el porcentaje y son hartos predios ¿no? en Uruguay ¿no? aquí en el 2005 pero miren contra los 80 90 98% de los predios tenían resistencia Levamisol está por ahí ¿no? miren aquí Vermectina aquí un solo predio belleza ¿no? en esta zona pero después fue creciendo y fue creciendo ya en el 2005 miren del 94 al 2005 en el 10 años pues de haber un predio aquí ya estaba 1% perdón no era un predio ya están por 89% la moxidectina que antes era una fantasía y aquí cero y fue subiendo y va subiendo lo mismo ¿no? el closantel entonces este estamos ante una creciente formación o de de resistencia ¿ok? acá tenemos otro estudio de la doctora Medero ¿no? que es una gran investigadora en esto y miren aquí tenía 100% de 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 resistencia aquí Levamisol 84 ¿no? muxidectina este naftalos 21% naftalofos ¿y qué pasó con este? el naftalofos es un producto viejísimo que lo habían que de la época de los 90 lo descartaron volvieron a usarlo y fue ya el que comenzó a actuar bien y está pasando también en algunos casos en algunas zonas con los levamisoles acuérdense el famoso levamisol que antes este se decía que ya no servía para nada otra vez está aparte que es un inmunoestimulante entonces no no desprestigiemos a los productos no digamos los productos no sirven lo que pasa es que tenemos que hablar correctamente de que los parásitos han desarrollado resistencia ¿y cuál es el problema? de que cada vez nos estamos quedando con las manos atadas y no tenemos muchas opciones para seguir desparasitando entonces ¿por eso qué hay que hacer? hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien ¿no? acá este del doctor Nari este dato imagínense aquí en cinco predios la moxidectina fue entre el entre el 79 y el 97% de los animales tenían habían con resistencia ivermectina aquí hay dos predios con cero resistencia qué belleza ¿no? albendazole amisol closantel nastalofos perdón esto es eficacia perdón esto es eficacia ¿no? miren este producto nastalofos 100% y era un reciclado de esos viejos que ya nadie los quería pero acá en algunos muy buena respuesta pero aquí en este caso una ivermectina imagínense dos predios cero respuesta entonces las drogas modernas a veces no por usar drogas nuevas vamos a ser modernos vamos a ser progresistas y a veces como el gran problema es que muchas drogas cuando salen nuevas tienen un costo bastante alto y como todos somos unos genios y somos científicos pues le bajamos la dosis no si es nuevito es bueno bajarle la dosis es que el vendedor por venderte te dice que le pongas tanto ¿no? entonces somos así pues de duro ¿no? y entonces ¿qué es lo que hacemos? nosotros somos los causantes de generar la resistencia entre los productores los veterinarios y todo el mundo ¿ya? entonces hay mucho problema de resistencia y hay productos que todavía están funcionando bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar la resistencia? disminuir la frecuencia de aplicaciones no es estar aplicación haciendo aplicaciones así a lo loco ¿no? como tirando manazos en la oscuridad digo yo usar antihelmíticos de espectro reducido eso me acuerdo me lo decía el doctor Nari ¿no? los antiparasitarios que a veces queremos que con un antiparasitario pues mate todo a veces son los que más generan resistencia vamos de una vez con antihelmíticos que sean un poquito más específicos que no sean tan de espectro tan grande la dosis correcta Dios mío somos obviamente nadie casi tiene una balanza y la balanza es nuestro ojo es nuestro ojo bueno en bovino es más difícil equivocarse yo le digo en bovino a ver en bovino si pesa 200 kilos y si pesa 210 bueno ya uno para 50 y le ponemos 4 ml ya ponele 5 yo siempre le digo de lo que pensaste aumentarle uno más ¿para qué? para evitar generar resistencia de repente en esto usar jeringas de menor dosificación siempre un poquito más no nos vemos que el animal está creciendo gana peso y aparte que calculamos a ojo entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos calculamos más las dosis y subdosificamos y al subdosificar ahí es cuando más generamos resistencia rotación de grupos químicos le digo no es que ahora estoy usando una marca del vendazol y mañana me cambio de marca cambiar de principio activo pasarte un closantel pasarte un rico vendazol a una vermetina a una dramectina o sea no no es cambiar de marca es cambiar de grupo químico y bueno las medidas integrales que vamos a ver enseguida ¿cuáles son esas estrategias de las que hablamos? ¿ya? en realidad lo que hay que hacer cuando queremos hacer un control tenemos que eliminar la presencia clínica no queremos que haya animales enfermos pero creo que para mí lo más importante es esto controlar las pérdidas subclínicas lo que no se ve el animal que sigue creciendo pero no como debería crecer por la parasitosis que se lo está consumiendo por dentro ¿no es cierto? y evitar la resistencia tratando las categorías jóvenes cuando es necesario y en forma estratégica ok y evitando la dosificación de animales adultos hemos hablado que son resistentes a veces no es necesario yo hice una hace unos 5 años hice en todos los predios de la universidad en bovino no hice en bovino pero son los mismos géneros ¿saben qué? todos los animales mayores de 2 años no tenían carga parasitaria increíble no tenían en holando en girolando hemos hecho en giro en nelori hemos hecho en criollo y no había y la misma conducta que va para bovino va también para para ovino obviamente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo pero esa es la conducta a veces dosificamos en vano a los animales adultos y a los animales jóvenes si dosificarlos estratégicamente bueno ¿cuáles son las bases para controlar parásitos? no es nomás desparasitar ¿no? este los animales tienen que estar bien alimentados cuando uno está flaco pues todo el mundo le quiere pegar lo mismo un animal que está flaco está débil pues cualquier no necesita una carga alta parasitaria para enfermarse ¿ya? entonces un poquito tratemos de tener los animales medianamente o bien el otro que para mí en zonas tropicales como la nuestra donde no hacemos mucho confinamiento no tenemos los animales estabulados estamos hablando de razas como Santa Inés y bueno ahora está entrando mucho la Dorper que son animales que están hechos para zonas tropicales para pastorear todos sabemos que la cosechadora más barata es la boca del animal porque ya si queremos hacer otro ya es con tecnología es con más inversión entonces tenemos que hacer un adecuado sistema de pastoreo nuestra principal herramienta es el pastoreo eso tenemos que tenerlo recontra claro y el complemento final el uso la estrategia el uso estratégico de los antihelmínticos nosotros a veces primero pensamos que están los antihelmínticos no para mí primero está el pastoreo si tenés buen pastoreo vas a tener animales en buena condición animales en buena condición son más difíciles de enfermarse o las parasitosis no le van a producir tanto efecto entonces creo que hay que enfocarse más en esto y estas son las herramientas ya de esa parte es parte de esa estrategia no es el todo es como cuando hay gente que va y quiere comprar una vitamina D y le va a poner un ML y cree que en una semana la oveja se va a inflar ni que le pusieran levadura pues no ya creen que con un ML no si ya la inyecté y no engorda sí pero no come pues no entonces a veces creemos que los medicamentos son mágicos pues no ya entonces es parte de la estrategia ahora ese control integrado del que siempre se habla el doctor Nari es uno que promueve mucho en eso tenemos que contextualizar lo que pasa en el animal que pasa en el ambiente tengo pasto no tengo pasto como está mi régimen de lluvia estoy en época lluvia estoy en época seca las larvas se han muerto los huevos se han muerto tengo larvas en el suelo tengo parásitos en el animal entonces son tres etapas lo que pasa en el animal que pasa con la sobrevivencia de esos huevos esas larvas en el pasto y qué pasa con las larvas infectivas siguen ahí se han enterrado están muertas ahorita con estos 38-40 grados pues la larva que no se va a enterrar va a estar muerta pero si hay una cosa su mamita ya su madre de ese huevo está aquí en el abomazo en el intestino y muchas de ellas están en un estado que se llama de pospatencia o sea no sé cómo diablos lo hacen pero las hembras cuando afuera las condiciones están mal a veces entran en un periodo de pospatencia en época de invierno que aquí no tenemos tanto invierno aquí lo que tenemos es época seca y época de lluvia por eso a veces leemos bibliografías que no se adecua a lo nuestro entonces ellas entran en un estado de pospatencia y dejan de poner huevo y cuándo van a volver a poner huevo sencillo cuando llueve se vuelven a activar nadie sabe cómo lo hace pero lo hacen entonces por eso es que es clave saber de clima hay propiedades que no tienen ni un bendito pluviómetro que vale 30 pesos por último vayan a las importadoras allá le van a regalar dice ya entonces no puede ser que un productor no tenga su régimen pluviométrico para saber cuando le llueve de ahí estamos mal entonces creo y tener su es una hojita se anota todo un año y se va anotando año por año y dice en esta época llueve aquí no llueve es como que yo ahorita quiero esperar que llueve en cuevo no pues allá el promedio es que a partir del 20 de octubre siempre llueve algo en noviembre llueve a veces 100 milímetros 80 o perdón en diciembre recién llueve 100 milímetros entonces ahorita hay que el pluviómetro se frega si lo sacamos se va a solear en vano entonces no pero uno tiene que tener un pluviómetro tiene que saber cuánto llueve tiene que saber cuándo en base a eso sabe cuánto cuánto va a producir de forraje y estos parásitos tienen mucho que ver y miren esto ¿por qué hablamos de los animales que estén bien alimentados? porque miren un estudio que hicieron en México los animales que estaban en buena condición corporal muy obesos obesos cero carga parasitaria en pastoreo los normalitos 11 mil huevos por gramo un delgado 25 mil ya muy flaco 15 mil parece que se fueron de hambre ya los pobres paraíto aquí pero fíjense en el mismo grupo en un sistema estabulado obviamente es menor la cantidad es menor los animales muy gordos bueno con 360 huevos por gramo que está bien normal el delgado ya está con 6 mil 800 y el muy delgado no sé es raro no hay cero serían de hambre seguramente pero notemos que los animales estabulados y los animales entonces los animales que están en pastoreo y nosotros como normalmente tenemos animales en pastoreo entonces ellos son los que tienen alta carga a mí me parece una torpeza de que algunos están con animales estabulados y están dando heno están dando silo y están a todos desparasitar no tiene sentido ¿por qué? porque el encilaje hay una fermentación anaeróbica y se murieron todinga las L3 los ácaros no van a estar ahí porque además cuando hacemos encilaje hacemos de un potrero agrícola donde no hay larva 3 y si damos heno igual las larvas se mueren en el heno seco entonces no tiene sentido claro obviamente y voy a hablar de los que están comenzando a hacer estabulación que está entrando bonito el negocio están comenzando a hacer este confinamiento a ver jóvenes el que se va a dedicar a hacer confinamiento y va a comprar tiene que tener un protocolo para controlar su carga parasitaria pero tiene que hacer un protocolo cuando llegan los animales ¿por qué? porque ese es el que la frega todas veces también su inversión estoy hablando porque ¿qué pasa? se trae los problemas de resistencia de todas las propiedades donde ha comprado los animales cuando estamos hablando de resistencia el confinador o el recriador se trae los problemas sanitarios no solamente se trae parámetros se trae clostridios se trae lo que ustedes quieran ¿ya? se trae hasta nos traemos semillas de maleza en el aparato digestivo ¿no? cuando acordamos aparecen malezas que nunca habían entonces cuando uno va a hacer un sistema de estabilación el día que llegan pues háganle un protocolo y de ahí no tiene para qué seguir desparasitando yo escucho que algunos en algunos combinadores de bovino inclusive dicen no utilizan una ivermectina al 3.15 ¿para qué diablo le va a dar una ivermectina al 3.15? dice no es que va a afectar 60 días hombre no tiene sentido ah si vas a controlar mosca de los cuernos vas a contar otra cosa ya ahí no te discuto pero si querés controlar nemato de gastrointestina no tiene sentido el animal va a comer una dieta que va a estar libre de larvas libre de todo entonces eso tenemos que ser muy objetivos en ese tema ¿ok? bueno primero dijimos que tiene que estar bien alimentado segundo el pastoreo el pastoreo rotacional es la mejor herramienta en el control de parasitosis ahora un sistema de 8 potreros de 10 de 12 de 20 lo que ustedes quieran y ese pastoreo rotacional si es solo ovino bueno hay que hacerlo porque ¿qué pasa? cuando los animales bueno esto está con vaca pero es lo mismo van consumiendo y por eso que el pastoreo intensivo es fundamental si yo meto un pastoreo y hago y dejo los potreros con bastante poca materia verde ¿qué va a pasar? las heces de los animales van a ser afectadas por los rayos solares y esos huevos se van a morir los huevos se mueren con los rayos solares entonces se secan más las bostas es uno de los grandes efectos y otro que las larvas que nacen en esos días como el pasto tardan en crecer pues por los rayos solares directos si yo tengo un pasto alto y tengo los animales todo el tiempo y se van escondiendo por ahí no olvidemos que la bosta en el ovino a veces es durita y adentro está la larva viva llega una lluvia eso se deshace se esparce y las larvas se suben a los pastos entonces hay que tratar de que ellas se mueran los pastoreos rotacionales son fundamentales hay una opción perdón que no me salió acá que es el pastoreo mixto de bovinos es fantástico los que hacen ganadería cría y pueden lo que pasa es que si uno tiene su alambrado para bovino hay que hacer una inversión para tener los bovinos porque las ovejas se te pasan por abajo la alambre y se van al potreo que le da la gana ese es el problema que lo tiene todo el mundo que hace ganadería de carne en bovinos y también ovino pero si lo hacen para un pastoreo mixto la recomendación es de que en un sistema de pastoreo rotacional las ovejas vayan 28 a 30 días detrás de las vacas entonces ¿por qué? porque la vaca por el mismo tamaño y lo ideal es poner la oveja con animales adultos no me van a mezclar ovejas con terneros ¿qué hemos dicho? que los bovinos a partir de los años generalmente son resistentes entonces no son porque como comparten muchos géneros y muchas especies con los bovinos en primer lugar los bovinos se van a ir comiendo la mayoría de las larvas para empezar y en segundo lugar como no tienen alta carga parasitaria no le van a ir dejando huevos para los bovinos que vienen por detrás entonces es fundamental bovinos pero con bovinos adultos ¿ya? porque los animales jóvenes están en el mismo problema que están los bovinos ¿ya? entonces eso es importante ahora el pastoreo racional obviamente aquí lo tengo con vaquita ¿no? ¿qué hace? permite que se pueda hacer un aprovechamiento mejor y se deja mucho mejor controlado altas cargas en espacios reducidos hacen que los animales la pisen la bosta la desparramen entonces las larvas que van a nacer se van a morir inclusive se van a morir entonces esa es la mejor herramienta que es para el tema el tema de control parasitario o sea de apoyo y de ahí viene bueno tiene un montón de ventaja esto ¿no? que aumenta la carga animal se disminuye las larvas 3 en las pasturas no se olvide que las larvas 3 están en el pasto es a ella la que tenemos que pelearle bueno poner cargas altas en periodos cortos hasta se controla las malezas el de yapa entonces ventaja le sobra ¿no? la única desventaja que cuesta más platita hacer un sistema de pastoreo racional y bueno aquí estaba el pastoreo mixto que ya lo mencionamos donde van primero las vacas y 28 a 30 días por atrás van las ovejas pero con bovinos adultos no me mezclen con terneros bueno y ahora ¿cómo van con los antielmínticos? la utilización estratégica de antielmínticos este es un trabajo que hicimos con Melody Rodríguez en el Prado que hicimos medir cada 14 días y lo hicimos en la época prácticamente de lluvia 15 de octubre porque aquí más o menos así comienza a llover aunque este año estamos medio atrasaditos hasta mediados de abril hicimos hicimos 10 muestreos cada 14 días y miren las cargas parasitarias separamos animales de 1 a 3 meses 4 a 6 6 a 12 mayores a 12 y ahí fueron y miren casi todos estaban por debajo de los 1000 huevos por gramo pero los menores a 3 y los menores a 6 en realidad los menores a 6 van muy arriba 2000 y tanto algunos de aquí hubo un caso de unos adultos pero la mayoría eran los animales menores entre 1 a 6 meses que eran los que siempre estaban altos acá hicimos un tratamiento después del muestreo 1 y fíjense no bajó tanto la carga parasitaria hicimos con un benzimidazol asumíamos que hubo resistencia se volvió a subir la carga se volvió a hacer otro tratamiento volvió a bajar la carga pero nunca lo pudimos bajarla a cero hubo un tema administrativo también ahí yo pedí cambiar de producto y bueno se siguió con el mismo y bueno y acá se volvió a subir y me dice tuvimos animales animales jóvenes ya en el mes estamos hablando de octubre este muestreo es en marzo febrero marzo altísima carga parasitaria más de 5000 huevos por gramo en corderitos menores a 3 meses entonces miren acá de acá se hizo otra desparasitada bajó un poco como que me dio un chaporé pero ahí fue entonces aquí lo que urgía era cambiar de producto y esto está demostrado se desparasitada baja pero no baja del todo ¿por qué? porque hay resistencia entonces ahí estábamos tratando de hacer a veces hay temas que no se pueden pero demostramos de que si en este periodo de lluvia aquí tenemos altísimas cargas y después va bajando bueno ahí está hicimos el estudio hicimos otro bueno esto lo hizo el doctor Sergio miren por la zona de Cuatrocañadas que hay mucho vino en esos productores son pequeños productores en otoño e invierno estamos hablando de otoño e invierno cuando supuestamente no tenemos mucha carga parasitaria y acá teníamos en otoño 800 huevos por gramo y en invierno 700 y esto es lo más grave 93% de las ovejas tenían tenían carga parasitaria y 90% en invierno o sea que nunca dejan de estar parasitados y en la misma en un cuadro el por edad los menores a un año tenían cargas de 1050 los mayores de 650 entre otoño e invierno que se supone que es la época seca y la parasitosis los menores a un año 96% y los mayores 91% todos están arriba del 90% quiere decir que hay que aplicar prácticamente casi a todos entonces ahí si es grave 5 minutos bueno hicimos la identificación y esto es lo que quiero antes de terminar miren cuando hacemos el cultivo de larva tenemos a todos los bravos ¿ah? ¿quién dijimos que era el jefe de la pandilla? el aemoncu el hematófago más patógeno que existe y ese es el que está en mayor proporción aquí en Bolivia al menos en Santa Cruz tricostrongilus otro los dos el jefe y el subjefe siempre están entre 28 y 30% de los 100 que contamos porque se cuentan 100 y los otros vienen ¿no? o esos automos de los nodulitos siempre está ahí en tercer lugar los otros están por ahí abajo bueno estronangiloides chavertia altertasia son muy pocos porque estamos a ver más en zonas más frías entonces no solamente tenemos alto porcentaje de animales positivos 90 y más de 90% cuando identificamos los parásitos los tenemos a los más patógenos ahí en mayor proporción eso quería mostrarles entonces ¿cómo hacemos nosotros la ¿cómo sugerimos el control? dividir en grupos lactantes 3 a 6 meses 6 a 12 mayores a 12 y esta es la carga que se acepta hasta 500 leves 500 a 1000 moderadas y mayor a 1000 altas ¿y qué hacemos? según la recomendación a nivel internacional y esta es una publicación del doctor Nari donde habla que solo se dosifica aquellas categorías donde el 50% de la muestra pasa de 900 a 1000 huevos o sea los animales que están ya entrando a carga alta ¿ya? es frecuente que 2 o 3 animales a veces tengan contagios bajos porque hay algunos que son resistentes ¿ya? es una susceptibilidad individual pero y que a veces magnifican perdón algunos tienen muy alto y otros también tienen muy bajo pero al final se trabaja más o menos con promedio pero que más del 50% estén parasitados y bueno eso es lo que se utiliza o sea cuando el promedio está arriba de 900 huevos por gramo sí se debe aplicar en bovino es 500 ¿ya? entonces ese es el tratamiento correcto hacemos la evaluación sacamos las muestras hacemos al laboratorio HPG y vemos hay parasitosis hay hacemos la aplicación ¿y cómo podemos comprobar si no fue bien? pues a los 14 días hacemos la otra toma de muestra y si los animales siguen parasitados quiere decir que el producto no tuvo una buena acción eso es hacer un buen control de la parasitosis técnicamente bueno si no lo van a hacer eso que yo sé que mucha gente no lo va a hacer yo le hago una propuesta un poquito de acuerdo al clima sé que hay gente de otros países que tienen otros climas diferentes aquí en Bolivia solo tenemos época de lluvia al menos en Santa Cruz época de lluvia y época seca nuestro invierno es muy 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 reducido dos o tres semanas al año y una chamarrita y ya está entonces pero en zonas húmedas sin evaluación de la carga parasitaria como sugería por lo menos hacer noviembre por inicio de lluvia ya yo siempre labro 20 a 30 días después que comienza la lluvia febrero enero máximo periodo de lluvia y mayo y junio inicio de la época seca pero para mí en bovino esto funciona bien en bovino yo le aumento una más noviembre inicio de lluvias siempre siempre el ciclo arranca con las lluvias no 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 es no es calendario este por meses esto no esto es de acuerdo es un calendario de acuerdo al clima entonces si te comienza a llover en noviembre pasero en noviembre si comienza a llover en diciembre hacerlo más allá pero unos 20 a 30 días ¿por qué los 20 a 30 días es lo que yo hablo? porque hemos dicho que cuando comienzan las lluvias las larvas que estaban hipobióticas las hembras que estaban ahí post patente comienza toda toda la locura de los parásitos de poner huevos las larvas que estaban enterradas salen suben a los pastos hay pastos donde se suba ya no se va a morir el pasto el suelo no está desnudo el sol no le da tan fuerte entonces comienza todo el ciclo entonces ahí tenemos que tirarle el primer corte el segundo como sigue lloviendo lindo enero, febrero dos, tres meses después otra vez hay una alta cara parasitaria y mucha humedad mayo, junio estamos por entrada la época seca ya y en muchas zonas los partos están en marzo en abril entonces en mayo mayo, junio los que tienen mucho parto en marzo y abril ¿qué pasa? en mayo, junio están con sus corderitos entre mes y medio dos meses se están volviendo rumiantes están comiendo y están sufriendo su primo infectación o sea su primera infectación ahí hay que desparasitarlo y si pueden desparasitar a las madres mejor en esta desparasitada ¿por qué? porque las hembras tienen una una baja de defensa posparto entonces hace que a veces las hembras recién paridas tengan cargas altas parasitarias pese a ser adulto y ser resistente pero a veces las hembras si tienen cargas parasitarias entonces esta desparasitada es fundamental agosto, septiembre yo la aumento esta porque hay también muchos corderos recién nacidos algunos les nacen en agosto en julio, agosto y ahora que ya muchos por la demanda que hay pues tiene que haber parto todo el año entonces van a tener corderos y siempre estar viendo que a los corderos jóvenes entre el mes mes y medio y dos meses ya tengan su primera dosis por eso es que hacemos este planteamiento pero el que te arma tu calendario de parasitación es el inicio de lluvia y de ahí podés ir cada tres meses en algunos casos yo aquí entre noviembre entre el primero y el segundo lo ideal es que no pasen más de dos meses porque hay mucha humedad hay mucha carga parasitaria hay mucha eliminación de larva ok bueno preferentemente animales mayores a un año menores a un año bueno y aquí un poquito ya me van a botar acá más o menos así es el ciclo de nuestras pasturas comienzan las lluvias en noviembre diciembre enero febrero mucho pasto va bajando entonces así lo vamos acomodando el primero en noviembre el segundo enero febrero aquí por arrancar la época seca y esta acá en los corderos primo desparasitado se puede recomendar yo sugiero esos corderos que nacen al inicio de la época seca o en época de muchas ahí sí se puede justificar una diametina de larga acción y por qué porque ese cordero si tenemos una diametina de larga acción que me va a proteger 60, 90 días depende lo que diga el fabricante o lo que responda el producto pues lo voy a tener casi todo el tiempo ese cordero limpio y después tal vez hasta le pueda poner una segunda dosis yo personalmente lo veo que eso puede funcionar muy bien porque el periodo de qué me sirve que yo ponga un producto que tenga un efecto residual muy cortito lo voy a desparasitar pero a los 10, 15 días se me va a estar infectando de nuevo entonces ahí personalmente yo creo que ahí sí funciona en animales jóvenes una de larga acción porque ellos están en constante infectación y en sus primos infectaciones es cuando ellos tienen que ir tratando de no tener cargas para estar muy altas porque lo hemos visto en los trabajos de investigación que los corderitos menores a 3 meses son los que tienen cargas muy altas máximo hasta los 6 meses entonces ahí me parece que justificaría muy bien después pueden utilizar cualquier otro producto no hay problema pero en esas categorías sí sería sería importante esta de agosto de septiembre ¿por qué es importante? porque si yo hago un tratamiento en agosto muchos de repente van a discrepar conmigo lo que yo quiero aquí más que todo es matarle las hembras adultas que tienen las madres o los ovinos adultos para que esa hembra vamos a asumir de una hembra una madre cuando llegue al periodo de lluvia no tenga parásitos hembras en estado de postpatencia que cuando llore se van a reactivar y van a volver a poner huevos no, no las maté aquí y como aquí hay muy poco pasto no hay casi larvas en el pasto pero ella sí va a pasar al siguiente periodo de lluvia limpia y no me va a recontaminar los pastos eso es lo que me ayuda a hacer un equilibrio y a ir controlando la carga parasitaria no sé espero que me hayan entendido que no pase al próximo periodo de lluvia ella con alta carga parasitaria ok bueno en zona seca por lo menos 3 noviembre diciembre depende de cuando lleguen el chaco comienza en diciembre a veces hasta en enero enero enero, febrero máximo periodo de humedad junio, julio y arrancando la época seca meterlos al animal a la época seca y bueno y de ahí lo voy a controlar para que esa hembra pase hasta el siguiente periodo creo que lo recomendable es que de aquí mucha gente a partir de julio agosto, septiembre está hasta confinando animales dando heno dando silo no se olvide en el heno y el silo no es un riesgo para que los animales se infecten porque por el silo por la fermentación láctica se mueren las larvas y en el heno por la desecación también se mueren las larvas ya eso entonces hablamos de la zona seca nos vamos un poquito más atrás diciembre otra enero, febrero siempre enero, febrero máximo, marzo máximo periodo de lluvia sí tiene que haber un tratamiento inicio de seca al otro ok bueno y la otra estrategia que ya medio la mencionó José López de que el método famacha bueno un veterinario don Fafa Malanchar pues se llama famacha es un hindú inventó una técnica pero básicamente está para hemoncus y don ¿qué ha pasado? como el hemoncus es hematófago el más patógeno le produce anemia entonces le hizo un cuadro que mirándole la mucosa al animal vamos a ver si necesita o no necesita tratamiento aquí que está bien aquí que están bien aquí ya puede ser aquí sí y aquí se está muriendo entonces está con el copiecito ahí va mirando la mucosa hasta que se hace práctico y algunos lo hacen cada 14 días cada 28 sí es una buena técnica pero primero asegúrate que tengas que tengas principalmente hemoncus porque yo creo que a veces que aquí aparecen muchos animales resilientes y estoy dejando de desparasitar a muchos animales pero esos animales resilientes no se olviden que son grandes contaminadores de los pastos entonces hay que tomarlo muy con pinza y analizarlo bien para usar el método famacha es muy bueno fue un gran invento pero va exclusivamente para hemoncus porque está relacionado con el tema de la anemia y quiero terminar con este cuadrito así muy facilito que ya me van a botar siempre me pasa lo mismo a ver esto es con números porque esto es con plata ¿no? y aquí todo el mundo lo que quiere ver es que va a ganar plata ¿no? porque de amor no se vive o sea lo que uno tenga un suegrazo bueno ¿no? ya este pero la mayoría no ¿no? algunos se esperan que lo mantenga el yerno más bueno a ver vamos a partir de que si un productor con un atito de unos 100 vientres va a tener unas 210 crías estos son los datos que me ha dado aquí Fernando que es el tigre más o menos ¿no? pensando en 1.5 partos por año por 1.4 crías más o menos salen 200 si es más o menos el doble del número de vientres lo que me paren al año un peso de faena estamos hablando de alrededor de unos 40 kilos un peso esperado entre 6 meses 5 meses depende ¿no? algunos también son mentirosos ¿no? dicen no yo de 3 meses 50 kilos ya también algunos son como los pescadores pero más o menos estamos hablando de 5 o 6 meses con 40 kilitos y me va a dar 20 kilos de canal aunque algunos más finoles pues piden el ovejito de 15 kilos ¿no? claro que después no quieren pagar lo que vale ¿no? ya entonces pero más o menos estamos por ahí un ovejo de 20 kilos 18 20 kilos y por todos los estudios que se hizo en Australia en Uruguay en Argentina estamos hablando de que la parasitosis me produce una pérdida de un 20% hay unos que dicen que mortalidad de 20 otro 30 ya me bajé a 20 si ese cordero debería pesar 40 kilos a los 6 meses y tiene una pérdida de un 20% quiere decir que ese ovejo perdió de ganar 8 kilos entonces no va a pesar 40 va a pesar 32 porque los parásitos no lo dejaron crecer estamos de acuerdo ¿no? que hay una pérdida silenciosa que es la que producen las parasitosis bueno 8 kilos de peso vivo en canal son 4 kilos bueno aquí se vende normalmente el kilo gancho a 25 pesos o sea ese animal perdió 4 kilos en su vida y yo he perdido 25 4 kilos gancho ¿no? he perdido 25 pesos por kilo claro por allá por cueva uno quiere pagar más de 20 uno le quiere cobrar 21 y lo tratan de ladrón a uno ¿no? si supieran lo que cuesta cría una oveja ¿ya? entonces este pero después se sacan fotos con el ovejo ahí crucificado ¿no? mierda pero cuando quieren comprarlo son duros ¿no? entonces tienen que pagar más che cuesta caro criar ¿no? entonces 25 pesos por 4 yo he perdido 100 pesos en ese ovejo he perdido de ganar ahora estoy perdiendo 100 pesos si yo le voy a hacer 3 tratamientos porque ese ovejo va a vivir 6 meses y entonces en 6 meses le voy a hacer el 1 el 2 y el 3 me va a agarrar unos 3 tratamientos ¿qué quiere decir? que si bueno el primero va a ser chiquitito cuando va a pesar 6 kilos 8 kilos 10 kilos el otro me va a tocar por unos 25 el otro unos 35 más o menos un promedio de 20 kilos va a pesar por 3 tratamientos o sea que yo tengo que desparasitar 60 kilos de ovejo en sus 3 desparasitadas en un promedio de 20 20 kilos por 3 desparasitadas 60 kilos ¿cuánto de antiparasitario gasto? bueno hoy día me pasaron los datos de Unión Colombia y un saludo allá para los colegas ¿no? me pasaron los precios y miren una ivermectina al 1% cuesta 22 centavos de boliviano el ML y en la 12 un ML para 30 kilos entonces en ese en ese en ese en ese ovejo yo voy a gastar 2 ML pero ya porque son 60 kilos ¿no? 20 por 3 veces 60 ya subámosle a 3 ML porque no le vamos a poder calibrar tanto ya le vamos a meter uno nomás ya uno en cada cuando es chiquitito si quiere bueno 3 ML nos cuesta 0.66 boliviano no gastamos ni un boliviano en 3 desparasitadas bueno pongámosle que tenemos moniesia más ¿no? cuando hay moniesia hay que meterle un closantel ah bueno ese ya también ¿no? vía oral o hay otro un albindazol cualquiera de eso bueno un ML para 10 kilos para 60 kilos que pesaban las 3 desparasitadas 6 ML unos 50 bolivianos por ovejo bueno vamos a hacer con una con 3 aplicaciones si quieren de ivermectina larga acción pues que va a tener 70, 80, 90 días de acción pues hasta que se va a estar medicado con 3 tratamientos cuesta casi un boliviano el ML 0.90 3 ML 2.80 2 bolivianos 80 es lo más caro que podemos utilizar utilizando 3 ivermectina al 3.15 de larga acción por animal cuánto hemos perdido de ganar 100 pesos menos 3 pesos ya te lo regalo los 20 Fernando ya entonces 100 pesos que perdimos menos 2 80 o sea hemos dejado de ganar 97 pesos por animal entonces esto es un tema serio yo una vez se los calculé a unos ganaderos y no me la creían si es cierto porque estás perdiendo 4 kilos así pierdan 2 kilos de canal a 25 son 50 ya no vas a perder 97 pero vas a perder 47 pesos y si son mil ovejos que tenés como algunos ya productores grandes son 50 mil bolivianos son 7 mil dólares no puedes da para ver un viaje al Caribe maya no entonces y con la suegra cuesta todavía algunos se van no entonces jóvenes este es un tema económico es un tema de saber sacar números y nosotros como profesionales y como técnicos lo primero que tenemos que saber es recomendar a un productor y ver que estos números tenemos que saber calcular en realidad las pérdidas económicas son silenciosas no es cuando se mueren ah no si se mueren la oveja ya es peor es mala pérdida pero eso quería dejarles ese numerito sé que me he pasado el tiempo pero creo que es importante que aprendamos nosotros a sacar los números a sacar bien las dosis a calcular cuántas veces al año son tres veces son cuatro son cinco y bueno una oveja que bueno de repente te va a costar no dos ochenta de repente te va a costar diez bolivianos porque le vas a poner tres veces en dosis una oveja de qué sé yo de sesenta kilos le vas a poner dos ml cuatro seis ocho ml ocho por dos y vas a gastar unos sesenta una ivermectina la otra vas a gastar no sé seis pesos un kilo cuarto kilo de carne entonces tenemos que hacerlo bien lo importante es que lo hagamos bien para no generar resistencia porque no es que yo quiero asustarlo con esos números pero realmente dan miedo esos números por la cantidad de resistencia que hay y por qué porque lo usamos mal porque dosificamos mal porque lo hacemos de mala gana y se lo derramó le di la boca no ya perdiste tu dosis no dale de nuevo hombre si te ha derramado en el vía oral usa una pistolita buena inventate una manguerita algo pero aplíquenle bien ok consideración final dice que los animales no importa si vivimos en dictadura democracia socialismo comunismo los animales todos los días comen y todos los días hay que atenderlo no porque a ellos no le importa quién es el presidente ni el gobernador ni el alcalde ni el burubicha ni nadie a los animales hay que atenderlo y el que quiere tener animales tiene que atenderlo entonces ese es el mensaje de eso de esa vaquita dice atiéndame no importa a mí no me importa el gobierno atiéndanme y como consideración final para los profesionales los productores elaborar programas con criterios técnicos científicos basados en resultados de laboratorios y pueden hacer pruebita bien no cuesta caro recomendar productos de marca y laboratorios confiables somos trucheros a veces pues no a buscar el baratón y llegan todavía a la veterinaria y he hecho lo que le hablan oye doctor no tiene necesito que se están por vencer o eso recién vencidito o eso eso sin facturita eso contrabandido claro ay pero no va a contar a nadie qué mierda vaya la cuenta todín para eso le dice que no la cuente a nadie porque no somos amargos para el chime entonces producto bueno calidad hay buenos laboratorios hay laboratorios muy confiables entonces eso en empresas serias sé que todos hay muchos colegas están en esto en esto de la comerciación de productos pero con los antiparitarios sí yo siempre les digo no perdamos la ética porque no podemos perder la piel en eso y hacer el uso racional de los productos para evitar generar resistencia nada más ese es el mensaje queridos colegas queridos estudiantes amigos productores a todos y bueno espero que de alguna manera esto les pueda ayudar y simplemente hay que tener un pluviómetro y saber cuándo llueve y cuándo hace seca y en base a eso vamos a armar nuestro calendario de tratamientos antiparasitarios eso sería todo y muchísimas gracias van a ocupar que me pasé creo un poquito que me pasé que me pasé